Un saludo muy especial a toda nuestra agencia con OVM TV y OVM. Hoy me encuentro en Marantial de Vida de la Iglesia que va a honrar esta hermosa celebración del cumpleaños del Pastor Richie Ray. ¡Qué gusto tenerte acá con nosotros! Invitando a todas las personas que nos acompañan en ese día tan hermoso, San Están Especial. Bueno, este mes es tan importante para mí porque está San Valentín, es para mi cumpleaños y mi aniversario de boda. Anyway, el día 18 vamos a celebrar mi cumpleaños aquí en la Iglesia, Marantial de Vida. La dirección es 2029 Northwest 87 Avenida. 2029 Northwest 87 Avenida en Doral, aquí en Miami. Vamos a hacer las 6 de la tarde, el 18 del Torino. A las 6 de la tarde, tranquilo, ya pasó el revoluto del día. Vienen para acá, vamos a tener tremendo concierto. Y después, tremenda jama también. Vamos a tener muchas cositas buenas para picar. Y un bizcocho gigantesco. No, de verdad, queremos reunir a gente que han tocado este ministerio desde los años 80. ¿No entiendes? Para acá hay tanta gente que se han asociado con este ministerio. Y gente nueva, por supuesto. Y ahí va a estar el sonido, el dial, el Juan en la ciudad, los fariseos. ¿Sabes? Mucha música buena. Y muchos hermosos ministros de la alabanza que tenemos aquí presentes. Sí, personas muy talentosas en la música. Y gente que son, como decimos, ningués, right through en el Señor. ¿Entiendes? Eso es muy importante. La primera que quiero presentar aquí es Vicky. Vicky Romero. Ella es, ¿cómo es? La dama del... Sentimiento. Sentimiento. Para ti, para el mundo. A ver, ella canta a boleros de cortarse la pena. ¿Tú me entiendes? Y canta salsa bestial. Saluda ahí. Bueno, un saludo para mi gente, para todos ustedes. Como dijimos anteriormente, los estamos invitando a que vengan y la pasen bien aquí con nosotros. La música que te va a bendecir, que te va a ministrar. Y traigan a una persona, a un invitado, traigan a un amigo, traigan a sus familiares. Y deja que el Señor toque sus corazones. Nada más invítalos. Los esperamos y estamos aquí para ustedes, para celebrar el Día de la Amistad, pero celebrar más que todo a Jesucristo. Porque esto es para ti y para el mundo. Eso es así. Venimos a tumbar las paredes con la alabanza. Bueno, Vicky, es mi cumpleaños número 79. Eso también. Oye, es que tú sabes, la edad no se dice, pero ya lo dice. No, no, eso es... Estamos celebrando 79 años porque Él no aparenta. ¿Ok? Como uno de ejemplo. No, y quiero decirle a la gente otra cosa. Este tremendo banquete que se va a dar aquí es gratis, free, free. Y sabe qué? El lunes es feriado. Así que podemos dejar aquí tranquilos. Bueno, déjame presentar a Jeff Morales, el cantante principal. ¿Qué tiene? El cantante principal. Y él es hijo de Dios y tremendo sonero. Salud de ahí, Jeff. Me lo agradezco saludarles a cada uno de ustedes, esperándonos que estén con nosotros ese día tan importante. Las 79 primaveras de mi mentor, Richard. Amén, amén, amén. Y aquí tenemos el catedrático, filosófico, geológico, pastor, compositor y cantante de coro. ¿Cómo? Guillermo Velázquez. Saludos, Guillermo. Bueno, saludos a todos los que nos están viendo y escuchando. No sé si pueden escuchar en el trasfondo los instrumentos. Vamos a ensayar. Vamos a ensayar. Porque lo que queremos decir es que la orquesta es en vivo. Trabajamos en la orquesta. Eso, la orquesta. Los instrumentos y todo. Así que no creo que te lo dejas perder. Richi mencionó un tiempo en los 80 donde vivimos un movimiento en esta ciudad. Unos recuerdos muy lindos y buenos recordar todas esas cosas. Así que si tú eres de ese grupo, que conoces a toda esta gente ya, pues ven y salúdanos y ven y nos estén con nosotros. Y si tú eres nuevo, déjame decirte que los cristianos sí sabemos celebrar. Eso es así. Y vengan para acá para que se tomen un selfie con Jeffrey, con Ricky, conmigo, con Guillermo. Porque nosotros somos gente down to earth. Tú sabes, con los pies en la tienda. Unidos. Nada de eso. Porque amamos a la gente y queremos que ellos vean que la vida en Cristo hay gozo. Claro que sí. Sanamente hay gozo. Así que sí. Aquí no hay nada de beberá, de marihuana. Eso antes sí, pero ya no. Nada de eso. No somos aburridos. No. Y gracias, Elaine, por tenerlo. Estamos celebrando al Señor Jesucristo. Y estamos celebrando la vida del pastor Richi. Son 79 años que el Señor le ha permitido. Mira que bien se ve un hombre con una gran energía. De verdad que nos muestra la edad para nada. Así que es inspiración para todos nosotros. Así es. Y no es maquillaje. Así es. Así que nos vemos el domingo 18 a las 6 de la tarde. Acompáñanos para celebrar un día muy hermoso que va a acontecer. Porque Dios es el que vamos a glorificar todos los hombres. Así que nos vemos y esperen muchas sorpresas más. Así que nos vemos.